Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? El día de hoy, miren, vamos a preparar una tole de pinole. Entonces, tenemos una olla al fuego en la que ya puse aproximadamente un litro de agua. Vamos a poner un piloncillo, un conito de piloncillo, ahí en el agua para que se vaya desbaratando. Yo también voy a poner canela, voy a poner una raja grande de canela y voy a esperar aquí para que el piloncillo se vaya derritiendo. Voy a empezar con un cono de piloncillo, si ustedes sienten que le hace falta más dulce, pueden agregar más, pero yo por lo pronto voy a empezar con un cono. Bueno, ahí mismo voy a agregar un chocolate, un chocolate de estos de mesa. Déjenme les digo de cuánto es la barra. Es de 90 gramos. Es esta. Esta es la que estoy utilizando. Ya pusimos ahí una tableta y vamos a esperar para que empiece a disolverse. En la olla, les repito, ya tenía un litro de agua, estaba hirviendo para que fuera un poquito más rápido. Y pues ya le pusimos el piloncillo, la canela y la barra de chocolate o la tablilla de chocolate. Igual ahorita si vemos que le hace falta, pues podemos agregar otra. Ahí ya se está disolviendo el piloncillo. La tablilla de chocolate ya se disolvió. Esa ya se deshizo completamente. Ya nada más el piloncillo. Si tienen azúcar mascavado, pueden utilizarla en lugar del piloncillo. O si tienen piloncillo granulado, va a ser más rápido. Tengo aquí agua. Es una taza de agua y voy a poner una taza de pinole. El pinole es maíz tostado con... molido con azúcar o piloncillo y canela. Creo que voy a poner un poquito de más pinole. Yo creo que voy a poner dos tazas. Voy a ponerla aquí. Y vamos a... tratar de ir disolviendo todo esto... aquí en el agua. Lo pueden poner en la licuadora, eh. Pero creo que así es más fácil. Y como me sobró muy poquito, creo que lo voy a agregar. ¿Para qué lo guardo? Miren. Entonces... Lo voy a poner ahí de una vez. A mí me encanta comer pinole a cucharadas. Vamos a tratar de disolverlo todo aquí en el agua para poder agregarlo a la olla. Aquí ya se disolvió el piloncillo y el chocolate. Voy a bajar un poco el fuego. Vamos a agregar la mezcla de agua con pinole. Y vamos a mover. No puedo acomodar el teléfono ahora. Ahí está. Ahora, voy a disolver fécula de maíz. Voy a agregar como media taza de agua. Voy a utilizar... Tres cucharadas de estas medidoras. Las vamos a disolver en agua. Si tienen masa, ustedes agreguenle unos 100 gramos más o menos de masa de maíz. La fécula la estamos disolviendo en agua fría. Aquí la tengo. La voy a agregar. Y... Voy a ir aquí... moviendo. Vamos a agregar la leche. Y vamos aquí a cocinar. Por unos minutos. De hecho, creo que esta ollita me quedó pequeña. Pero, bueno, no importa. También lo espesito va a depender de... el gusto de ustedes. También lo van a probar. Si sienten que le falta más chocolate, pueden agregar otra tablilla. Si le falta más dulzor, pueden agregar otro piloncillo o azúcar. Este atole yo lo conozco como atole de novia. No sé ustedes cómo lo conozcan. Nada más que... Yo siempre lo he preparado con masa, masa de maíz. Pero en esta ocasión, como no tenía, por eso utilicé la fécula. Bueno, ahí vamos a esperar a que esté listo este atole. Sale. Ya está listo este atole de pinole o atole de novia, como yo lo conozco. Está muy espesito. Lo vamos a servir y lo vamos a acompañar, ya sea con pan o con algunos tamalitos. Voy a servir. Yo voy a servir en esta taza. Ahí está. Ya lo servimos. Está en la taza. Ahorita voy a traer el pan porque vamos a acompañarlo con un pan. Entonces, miren, está súper rico. Un atole que se prepara muy rápido. Así que espero que les haya gustado. Es ideal para las mañanas o las tardes que hay frío. Les va a caer muy bien. Bueno, pues muchas gracias que nos acompañaron en este pequeño video. Y nos vemos hasta la próxima.